Bienvenidos Estás en el mejor lugar, a la mejor hora No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios Esto es La oración de la mañana Hola, buen día ¿Cómo está en este hermoso día que hizo nuestro Señor? ¿Cómo se encuentra en este día, mi amada familia? Qué bendición es tener la disposición en nuestro corazón Para poder estar acá y alimentarnos espiritualmente Usted eligió estar en el mejor lugar, a la mejor hora Porque no hay nada más lindo, más hermoso, más precioso Que comenzar nuestro día de la mano de nuestro Señor Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador Y esto es la oración de la mañana Aún en el desierto, Dios no se olvidará de ti Hay momentos en los que nos toca atravesar desiertos Llámese desiertos aquellos periodos de tiempo En los que parece que nos encontramos solos Donde parece que estamos caminando sin ningún rumbo Donde aparecen diferentes situaciones o circunstancias Que nos hacen más difícil el caminar Pero que a pesar de todo eso Seguimos ahí caminando Dando pequeños pasos Pero avanzando Todos hemos pasado por momentos de desierto en nuestra vida Llámese desierto a la dificultad A la adversidad Al problema A la situación difícil que le ha tocado enfrentar En las diferentes áreas de su vida Que le haya tocado enfrentar Lo cierto es Que a través de esos desiertos En muchas ocasiones Tendemos a creer que Dios nos ha dejado solos Sobre todo cuando los problemas se acrecentan Sobre todo cuando nuevas dificultades aparecen Sobre todo cuando vemos Que de repente alguien está haciendo una injusticia con nosotros Y nos sentimos por alguna razón Desamparados al ver que situaciones como esas Están sucediendo en nuestra vida Sin embargo Déjame decirte De que Dios no se olvida de ti Aún en el desierto Cuando nuestro Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto Ellos comenzaron a andar Hacia la tierra prometida Pero una de las primeras cosas Que las personas comenzaron a quejarse Era que pues en el desierto No había el alimento que sí tenían en Egipto La gente comenzó a murmurar Imagínense Estamos hablando de personas Que eran esclavas en Egipto Que estaban siendo maltratados en Egipto Que clamaron a Dios pidiéndole ayuda Y Dios les mandó a Moisés Y Dios usó a Moisés Para que por medio de él el faraón accediera A dejarlos ir libres De ser esclavo ahora a ser libres Pero parece que estas personas Tenían mente de esclavo Estaban tan acostumbrados a la esclavitud Estaban tan acostumbrados al menosprecio Al castigo Que comenzaron a añorar lo que tenían allá Cuando eran esclavos La gente comenzó a reclamar La gente comenzó a decirle a Dios Que para qué nos había sacado acá Para qué nos trajo al desierto Para qué nos trajo Para matarnos acá en el desierto Acá no tenemos comida Acá no tenemos nada Allá en Egipto había carne Y teníamos pan hasta de sobra Se atrevieron a decir Que tenían carne y pan de sobra Que podían comer todo lo que ellos querían Pero que ahí en el desierto No había absolutamente nada Que Dios los había sacado ahí Para matarlos de hambre en el desierto A veces cuando estamos atravesando desiertos En nuestra vida Nos dan ganas de reclamar Cuando de verdad No tendríamos nada que reclamar Dios nos ha sacado De una esclavitud del pecado Dios nos sacó De una vida sin sentido Y nos puso En una vida con sentido Una vida con propósito Y sin embargo El hecho que Dios te haya sacado De la esclavitud del pecado No significa que no vayas a atravesar Momentos de desierto Claro que sí Pero tienes que saber Que aún en esos momentos de desierto Dios está contigo Y no te va a desamparar Aún cuando parezca Que te encuentras solo No lo estás El pueblo de Israel Comenzó a quejarse A decir de que Dios Los había sacado Para matarlos en el desierto A veces erróneamente Podemos llegar a creer Que Dios quiere algo malo Para nosotros Y es una idea Equivocada totalmente La palabra del Señor Dice que Los planes de bien Los planes que Dios tiene Para nuestra vida Son planes de bien Y no de mal Oiga bien esto Así dice la Biblia Que los planes Que Dios tiene Para nuestra vida Son planes de bien Y no de mal Sin embargo Por el fuerte Momento O por las diferentes Emociones que produce El desierto A veces nos atrevemos A decir O a pensar De que Dios Tiene algo contra nosotros De que para que Estamos acá Que estábamos mejor Antes Cuando no Es cierto Porque antes Eras esclavo Del pecado Porque antes No tenías La vida eterna Que hoy el Señor Te ha otorgado A través del perdón De los pecados Sin embargo A veces nos atrevemos A decir De que Dios Quiere algo malo Para nosotros Cuando lo único Que Dios quiere Es hacer algo Maravilloso En nuestra vida Un cambio Extraordinario Que sólo Él Sabe hacer Así que aquí está El pueblo de Israel En Egipto Después de ser liberado Quejándose de Dios Reclamando De que ¿Por qué acá No tienen nada que comer? ¿Y qué pasó entonces? Bueno Vámonos a la palabra Del Señor A Éxodo capítulo 16 Voy a leer Desde el versículo 9 En adelante Para poder comprender Un poquito La gente se estaba Quejando Y la palabra Del Señor dice Estoy utilizando En esta ocasión La versión de la Biblia Reina Valera De 1960 Dice Éxodo 16 9 Y dijo Moisés A Arón Di a toda la congregación De los hijos de Israel Acercaos a la presencia De Jehová Porque Él Ha oído Vuestras murmuraciones Versículo 10 Y hablando A Arón A toda la congregación De los hijos de Israel Miraron hacia el desierto Y aquí La gloria de Jehová Apareció En la nube Oiga bien esto Miraron hacia el desierto Y es aquí Que la gloria de Jehová Apareció En la nube Versículo 11 Y Jehová Habló a Moisés Diciendo Yo he oído Las murmuraciones De los hijos De Israel Háblale Diciendo Al caer la tarde Comeréis carne Y por la mañana Os saciaréis De pan Y sabréis Que yo Soy Jehová Vuestro Dios Oiga esta palabra Esta última frase El señor dice Y sabréis Que yo soy Jehová Vuestro Dios Aleluya Que hermosa palabra No La gente se estaba quejando Porque ahí no tenían pan Porque ahí no había carne Porque en el desierto No produce nada Estaban ahí Diciendo Que para que Los habían sacado Que estaban mejor allá Porque allá comían carne Y pan Cuando ellos querían Sin embargo El señor se aparece Con su gloria Maravillosa A través de una nube Le habla a Moisés Y le dice Que el día de mañana Comeréis carne Y os saciaréis De pan Y entonces sabréis Que yo soy Jehová Vuestro Dios A veces se te olvida Que Dios Es tu Dios Que el cuida de ti Aún en el desierto Posiblemente Entre nosotros Hayan personas Que hoy Estén atravesando Un desierto Un desierto En el área familiar Un desierto Quizá En tus finanzas Un desierto A lo mejor En cuanto a tu salud Porque no mejoras Por más que Horas Por más que Vas al médico No pasa nada Y tal vez Se encuentras En ese desierto Pensando que A lo mejor Dios te ha dado La espalda A lo mejor Dios Se olvidó De ti Que a lo mejor Dios piensa Que tú no eres Digno de una respuesta Sin embargo Déjame decirte Y déjame aclararte Algo Si Dios Te saca De Egipto Y te lleva Y te lleva Al desierto Es porque Él Estará Ahí contigo Y si Él Nota Que tienes Una necesidad Él la va a suplir Si quieres comer Carne Él te dará carne Si quieres comer Pan Él te dará pan Si quieres sombra Su nubre Te cubrirá Si tienes frío Su columna De fuego Te dará calor Pero Él no te va a dejar Dios No te sacó De Egipto Para dejarte Solo en el desierto Dios No te sacó De una esclavitud Para dejarte Morir En el desierto Dios Está ahí Contigo Dios Está ahí Contigo Porque Él es tu Dios A través De esa situación Que hoy Estás enfrentando Conoceréis Que Él es Vuestro Dios Que Él es poderoso Y que a Él Nada se le escapa Quizás estabas A punto de rendirte Porque el desierto Ha sido muy duro Contigo Quizás en algún Momento Has dudado Acerca de lo que Dios puede hacer En tu vida Porque has notado Como todo Se te ha puesto En contra Quizás han habido Voces Que te han hecho Creer Y pensar De que Dios No va a estar Contigo Que esta vez Dios no te va a ayudar Pero déjame decirte Que aún ahí En el desierto Es decir Aún allí En medio de ese problema De esa dificultad De esa adversidad De esa situación Difícil que hoy Estás enfrentando Aún allí Dios no te dejará Solo Él estará Contigo Te sacará Adelante Y si es necesario Proveerte Te proveerá Y si es necesario Sanarte Te sanará Y si es necesario Levantar tu cabeza La levantará Y si es necesario Usarte Lo hará Él manifestará Su gloria En tu vida Porque Él no Te abandona Porque Él no Te deja Solo Tú no estás Sola Tú no estás Solo Dios sigue Estando contigo Aún en el desierto Lo que en este momento Estás pasando Pronto terminará Y tú serás testigo Y testiga De la gloria De Dios En tu vida Aquellos que En un momento Determinado Determinado Dudaron A través De lo que Dios Va a hacer Confirmarán Que Él siempre Estuvo con ustedes Y terminarán Diciéndole Señor Perdóname Por haber dudado De que tú Estabas conmigo Dios no se olvidará De ti Porque Dios Nunca se olvida De aquellos A quien Él llama Y Dios Te ha llamado Tú Has sido llamado Por Dios Tú Has sido llamada Por el Señor Y Dios Nunca Se olvidará De ti Puede que en este momento La estés pasando mal Puede que en este momento Pareciera que Te encuentras solo Puede que en este momento Los problemas Se te multipliquen Pero eso no quiere decir Que Dios no esté contigo Dios te ayudará A solucionar Cada uno De los problemas Que se te presente Dios Te sacará en victoria En cada una De las dificultades Que aparezca Dios te dará La fuerza Para saltar Cada obstáculo Que se te ponga En frente Y Dios Te dará La sabiduría Necesaria Para que puedas Decidir siempre Lo correcto Eso que te llevará A recibir El respaldo De Dios Porque Dios Aún en el desierto Que estás atravesando No se olvidará Y no se olvida De ti Porque no oramos En esta hora Padre Amado Te doy gracias Señor Por este tiempo Y porque sabemos Que tú No te olvidas De nosotros Aún en el desierto Nos darás alimento Nos darás protección Nos darás Señor Lo necesario Tu presencia Tu presencia Estará Con nosotros Cuidándonos Y defendiéndonos Padre En esta hora Hoy quiero Orar Especialmente Por aquellos Que están En medio De un desierto Especialmente Por aquellos Que se han sentido Solos Abandonados O han sentido Como los problemas Se les han multiplicado Hoy oro Por cada una De esas personas Señor Para que tu presencia Los abrace Para que tu presencia Los ministre Para que tu presencia Los toque Para que les hagas Sentir Señor De que tu estás Con ellos Y no los vas A abandonar Porque tu nunca Te olvidas De tus hijos Porque tu nunca Te olvidas De tus hijas Señor En esta hora Oro para que El ánimo Sea devuelto A aquellos Que se encontraban Desanimados Aquellos que estaban Pensando en rendirse Hoy sus fuerzas Sean multiplicadas Aquellos que creían Que no iban a poder Salir adelante Hoy tengan La convicción Firme La fe La confianza De que saldrán Adelante Porque con la ayuda Tuya Señor Todo es posible Dios mío Oro por aquellos Que están enfermos Para que tu los puedas Sanar Toca esos cuerpos Señor Restaura Esa salud Oro por aquellos Matrimonios Que el enemigo Ha querido dividir Para que tu los Puedas unir Para que haya Señor Esa capacidad De perdonar Esa capacidad De entenderse Mutuamente Esa capacidad De amarse Señor Esa capacidad De tener misericordia Dios mío En el nombre De Jesús Restaura Matrimonios Restaura Familias Que aquellos Que aún no te Conocen Te puedan Conocer Toca los Corazones De aquellos Familiares Nuestros Que todavía No te Conocen Señor Toca ese Corazón Y llámalos Con cuerdas De amor Oro Dios mío Por aquellos Que necesitan Un empleo Para que tu Les puedas Abrir puertas Para que les Puedas Otorgar Un empleo Oro Dios mío Por aquellos Que no han Podido Descansar No han Podido Dormir Que están Señor En depresión Que tienen Ansiedad Que tienen Señor Ataques De pánico Quizá En esta Hora Dios mío Te pido Que puedas Enviar Una paz Sobrenatural Sobre sus Vidas Que todo Temor Que todo Miedo Desaparezca De sus Vidas Y que Tengan Señor A cambio La confianza Suficiente Para saber Y estar Con la Certeza De que Tu Señor Tienes El control De sus Vidas Oro Por aquellos Que tienen Peticiones Especiales Señor Para que Tu puedas Escuchar Su Petición Examina Ese Corazón Señor Y conforme A la fe De cada Uno Así Seas Tú También Dando Respuestas Gracias Señor Gracias Porque Sé Que Nos Escuchas Porque Sé Que Nos Respondes Y Porque Sé Que Harás Algo En Medio De Tu Pueblo Porque Tú Nunca Te Olvidas De Nosotros Todo Te Lo He Pedido En esta hora Señor En el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén Aún en el desierto En ese desierto que estás atravesando hoy Aún ahí Dios Dios Se Olvidará De Ti Porque Él No Te Llamó Para Dejarte Solo Ni Sola Él Te Llamó Para Estar Contigo En Cada Momento De Tu Vida Y Has De Ver La Gloria De Dios En Tu Vida A Través De Lo Que Él Va A hacer Porque Dios Hará Algo Créelo Soy Enrique Monterrosa Desde El Salvador Y Esto Ha sido La Oración De La Mañana Que Dios Bendiga Tu Vida Y Que Dios Bendiga La Vida De Los Tuyos ¿Fue De Bendición Para Tu Vida Este Video Entonces Coméntanos Tu Experiencia Dale Me Gusta Y Comparte Este Video Con Tus Amigos No Te Vayas Sin Suscribirte Al Canal Y Activar La Campanita Para Enterarte De Cuando Subimos Nuevos Videos Que Dios Derrame Muchas Bendiciones Sobre Tu Vida Y Sobre Los Tuyos Saludos Desde El Salvador Abra Amén An 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 Am 晋